Para que vivas con el caos Cuando te pides para dar la puerta Te quise más que a mi vida En el momento que me ha revelado Y vas a ser mi querida Cuando te pides para dar la puerta Te quise más que a mi vida En el momento que me ha revelado Y vas a ser tu mi esposa Soy piquiteo con un culo de Pero me voy a agradecer Aunque te pides del mundo al revés Y vas a ser tu mi esposa ¿Hay chileno? ¿No hay chileno, güey? ¡Ayúdame! 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 ¡Vamos de cupida! ¡Púsquenlos en YouTube! ¡Los rancheros de Peripilla! ¡Adiós! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Adiós! Con mis amigos, con mis amigos Tomando con mis amigos, con mis amigos Bailando, bailando por ella, por ella juega Esa que bailan los niños, los niños bailan Esa de pilla, de pilla, de pilla Yo pa' el puerto de fuera, de buena gana, de buena gana Me gusta una negra, me la llevará, me la llevará Yo pa' el puerto de fuera, de buena gana, de buena gana Me la llevará, sí, yo soy que suelo, yo soy que suelo A bailar conmigo, a golpear conmigo Me la llevará, me la llevará, yo soy el muerto, yo soy el muerto Una mujer me dijo, querí casarte con dos mujeres Yo le dije con tres, si quieres con cuatro, no va mejor Cinco, ansío para mí como seis huevos Consío yo con siete, vivío con ocho, no va mejor Y si me caso con nueve, que lo digas como cantor Me falta el caballo Que levanten la mano todas las morenas ¿Dónde están las morenas? ¿Dónde están las rubias? Que son morenas Ahí va la bola ¡Viva la forma! ¡Viva la forma! ¡Séguese los baños! ¡Viva la forma! 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 ¡Viva! ¡Viva la forma! 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 ¡Vamos, cabrón! ¡Aveno, aveno! ¡Los reaccionan de mi vida! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Aveno, aveno! ¡Vamos, cabrón! ¡Aveno, aveno! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Aveno, aveno! ¡Vamos, cabrón! ¡Aveno, aveno! ¡Aveno, aveno! ¡Vamos, cabrón! ¡Aveno, aveno! ¡Aveno! ¡Aveno, aveno! ¡Aveno, aveno! ¡Gracias!